Para estos ciclomontañistas, las embarradas son lo de menos. Y es que los pilotos de lodo, como se conoce a este grupo en Antioquia, siempre están listos para pedalear y nadar, pero en puro pantano. Aunque realiza trochas convencionales, la mejor especialidad del equipo de la vida, de la pantanera, es la de tirarse al barro sin mayor dificultad. La modalidad del ciclomontañismo extremo, practicada por estos deportistas, es dirigida por el ciclista Jaime Zapata, quien se ha recorrido casi toda Suramérica sobre su caballito de acero. Las rodadas de aventura que organiza cada ocho días son abiertas a todos los amantes de la biela en el departamento.